¿Qué pasa Peñita? Bienvenidos a este humilde canal y gracias por acompañarme un día más en la ruta. Voy a comentar un poco lo que voy a hacer hoy. No sé si se nota pero hace bastante aire y no sé si se va a escuchar bien. Hoy tengo idea de hacer algo de desnivel, ruta sencilla, casi todo pista, igual alguna sendita, pero quiero acumular desnivel. Así que nada, os voy a contar un poco la ruta. Os enseño también la tija que he puesto a la bici y el peso que he ahorrado. Y nada, ahora os voy contando cosas. Los que me vais siguiendo habitualmente, pues bueno, sabéis que mi amigo Marco Lamas del Club Ciclista Buñol está organizando, junto con Meso Sport, una marcha allí en Buñol para el 28 de abril. 28 de este mes. Así que nada, sí que voy a ir allí. Voy a ir a hacer la marcha, primero porque es una marcha guapísima. Que la he hecho ya un par de veces el recorrido, pero está muy guapo. Y bueno, os lo dejo por aquí que hice un vídeo. Ahora está algo más cambiada y bastante más fácil. Bueno, no fácil. Bastante más llevadera, lo que es rodar. Entonces la dureza es bastante menor de lo que era al principio. Y bueno, sí que es una marcha que tiene bastante desnivel. Para lo que suelen ser las marchas habitualmente. Y bueno, pues quiero entrenar un poquito. Ya sabéis que no entreno mucho ahora mismo. Que salgo más a disfrutar, a hacer sendas técnicas. Pero desde cuando apetece también rodar. Así que hoy voy a rodar, voy a acumular desnivel. No sé cuánto haré. A ver, me gustaría pues, no sé, hacer a hoy como 1500 o algo así. Ya dependerá del tiempo que tenga y de las ganas, ¿no? Que al final, pues un poco también el acumular desnivel y kilómetros va por ahí. Así que, pues nada, que voy a subir ahora hacia Tristán. Subida, voy a subir por el barranco. Así que es una subida bastante más dura. Y se acumula el desnivel rápido. Y luego, pues no sé hacia dónde iré. A ver si puedo, porque hace también un aire. Ojalá me dé a favor, ¿eh? Que si te dan contra, putea. Pero cuando te da a favor, se sube guay. Acabo de llegar arriba del portichol. Llevo únicamente 300 metros de desnivel. Aún me queda tela. Y antes de nada, os quiero recomendar a todos que vayáis a la marcha de Buñol. Es una marcha muy guapa. Se la están currando mogollón. Las sendas eran salvajes y las han domesticado un poco. Las han limpiado, las zonas jodidas, o han hecho escapatoria. O las han arreglado un poco y se está quedando una ruta muy, muy guapa. Donde vais a disfrutar mucho todos en las bajadas. Desde los que tenéis menos nivel hasta los más experimentados bajando. Porque se van a hacer, son bajadas que se pueden hacer. Y que os van a exigir, si vais rápidos, os van a exigir aún más. Y están muy guapos, la verdad. Bajadas muy chulas. Las subidas hay desnivel, pero son bastante llevaderas de subir. No son de piedra suelta ni nada. Así que se acumula desnivel. Estará en torno a los mil metros. Pero se sube bastante bien. Y luego las bajadas muy, muy disfrutonas. Así que os quiero ver a todos allí. Ya estoy en Tristán. Es un sitio muy guapo. De los mejores para mí. Para venir en bici. Y nada, llevo 700 de desnivel. Y voy a seguir. No sé si voy a ir a Rebalsadores. Ahora veré. Y subiendo he pensado, ya que estoy haciendo desnivel. Vosotros, ¿cuál es vuestro desnivel máximo? Describidmelo. Y yo... Se ha caído la bici. Es que hace aire. Y yo os digo el mío en otro vídeo. Aunque muchos ya lo sabéis. Ahora mismo no lo haría. Venga va, no seáis vergonzosos. Escribidme por aquí. ¿Cuál es vuestro desnivel máximo? No seáis vergonzosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy a bajar por el mismo sitio Pues nada, nada Voy a bajar por el mismo sitio porque desde arriba hay una senda, pero es algo técnica y solo no me mola meterme, así que cuando se va solo, es más sin avisar, tampoco hay que... hay que volverse loco ¡Deslocos! Con una bajada, así cuesta de subir Vale, ya estamos donde nos hemos desviado antes y ahora hacia el holanés Ya estoy de vuelta a casa, ya está bien de subir y de hacer desnivel y como la cabra tira Ufano y Boger Son están sueltas la primera parte ¡Suscríbete! 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 ya no hago buen tiempo, ahora viene una parte que suele estar jodida no hay nada que hacer, no hay nada que hacer hasta aquí el vídeo de hoy gracias por acompañarme en la ruta al final 65 kilómetros y 1400 de desnivel ahí más o menos lo que quería hacer y nada espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente y recordar 28 de abril marcha de buñol no me canso de decirlo que se lo están currando mucho